Muy buenas noches queridos amigos, estamos en Nada Está Dicho, hoy reemplazo a Jaime Chincha, soy Patricia del Río y tenemos un programa sumamente interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tratar los temas de actualidad de coyuntura. Tenemos por supuesto que hablar sobre casos de corrupción y la situación de la ex congresista Luciana León, actual miembro de la Comisión Permanente, se ha complicado en las últimas semanas porque cada vez hay más evidencias de que sería el brazo político de una banda criminal que operaba en la victoria. Y además, por supuesto, también tenemos todo lo que usted necesita saber de por qué terminamos en la ciudad y con Odebrecht, cuando en realidad Odebrecht está acusado de haberle robado al país. Nos acompaña el fiscal Reinaldo Avia, el exfiscal anticorrupción, es el que lleva el caso, uno de los muchos casos de corrupción, pero el que ve el caso de la ex congresista Luciana León. Y además también estuvo en sus inicios en el caso Gasoducto Sur, que luego pasó al grupo especial de fiscales del caso Lava Jato. ¿Cómo está, doctora Avia? Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por su invitación y muy buenas noches con todos. Bueno, está usted con muchísimo trabajo. Hay muchísimo que investigar sobre los casos de corrupción, pero me gustaría primero una opinión sobre esto que está pasando con Gasoducto, porque usted en algún momento tuvo el caso entre sus manos. Y estamos hablando, corríjame si me equivoco, año 2014. 2014. O sea, mucho antes de que el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski cerrara la concesión. Es más, el señor Kuczynski ni siquiera estaba en la presidencia. ¿Qué se investigaba en ese momento con respecto al gasoducto? Claro, ya desde el año 2014, y dicho sea de paso, hay que recordar que esa investigación lo inicia también los medios de comunicación. Son los medios de comunicación que denuncian esta presunta descalificación irregular que había sucedido en el año 2014, mayo-junio del año 2014. Doctora, bien, recordamos al público que era una obra muy importante, muy grande, la mayor inversión que iba a hacer el Estado y que se quedó con un solo postor. Lo cual era absolutamente irregular. Solo uno competía por la obra. Claro, porque lo que estamos hablando es que era una gran oportunidad para nuestro país que el sur desarrolle a través de un polo energético. Iba la empresa que iba a construir los tubos que iban a transportar el gas desde Camisea hasta el puerto de Hilo. Sin embargo, incluso hay que recordar también que este proyecto parecido, similar, ya se había iniciado con el gobierno del señor Alan García Pérez. Luego pasó, eso no se pudo ejecutar, hubo problemas, etcétera, etcétera. Luego lo relanzó el gobierno del señor Ollanta Humalatazo. ¿Y usted encontró irregularidades en esa investigación sobre cómo se había asignado el proyecto? ¿Hasta dónde llegó su investigación? Claro. Ahora, lo que tenemos que entender, yo inicio las investigaciones en el año 2014 con todo lo que teníamos, se empezó a recopilar la evidencia y ya más o menos entre agosto del año 2015 mi despacho, el tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción, decide denunciar a dos personas. Esto es al presidente del Comité Especial y a la representante del consorcio del gasoducto sur peruano. ¿Cómo usted lo denunciaba? Porque había habido una presunta corrupción para entregarle la obra a Odebrecht. Exactamente. Nosotros lo que hablamos acá es un presunto direccionamiento de todo este megaproyecto que es una mega obra de la construcción de los tubos para transportar gas. Y posteriormente, ya estamos en el 2015, en el 2016 ya esto sale en los medios de comunicación de la tremenda corrupción que hubo en Brasil, en Estados Unidos, explota todo. Nosotros ya estábamos recopilando todas las evidencias. Entonces, cuando sale esto, obviamente nosotros tenemos plazos que cumplir. Una vez que ya había sido formalizado la denuncia, esto ya es con conocimiento del juzgado, ya teníamos los plazos que nos estaban venciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Armamos, derivamos otra carpeta más para comprender a los otros actores, que eran parte de la plana de los funcionarios de Odebrecht y también de los funcionarios del Ministerio de Economía, de Proinversión. De la carpeta principal que yo tuve se desprendió otra carpeta, que es sobre lo mismo, sobre los mismos hechos, a diferencia que la otra carpeta comprendía a otras personas. ¿Pues que tuvo evidencia certera o bastante confiable de que se había direccionado la obra? Porque recordemos que actualmente Odebrecht no reconoce culpabilidad ni corrupción en el caso del Casoducto Sur. Ellos dicen que no pagaron coima para nadie, que recibieron la concesión de manera limpia, o por lo menos que no pagaron funcionarios. Hasta ahí ha llegado Odebrecht, no ha asumido ninguna culpabilidad con respecto al Casoducto Sur. Lo que nosotros debemos recordar a la ciudadanía, mi despacho los denuncia por el tema del delito de colusión. Puede ser simple o agravado, eso ya se va a determinar. Colusión es ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, porque el tema de la entrega de dinero ya estaríamos hablando de un tema de coimas, sería cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo. A eso no llegó la investigación. La investigación no fue ese, fue el tema de la investigación, se centró al delito de colusión. Eso es haberse pactado de manera subleticia. ¿Cómo pasa la investigación a manos de la Fiscalía de Lava Jato? No, lo que sucede, hay que entender, hay dos investigaciones. Uno es la carpeta, la principal, la inicial que tiene mi despacho, y esta carpeta, la principal, origina a otra carpeta. Esta otra carpeta es la que en su momento, ya a fines del año 2016, se crea el equipo especial. Y esta otra carpeta, que todavía no estaba judicializado, estaba en investigación preliminar, pasa al equipo especial, justamente porque ya el despacho de la Fiscalía de la Nación había ordenado... Ayúdeme a entender lo que nos está diciendo, doctor Avia. Al haber dos carpetas, al haber dos investigaciones en paralelo, ¿ustedes continuaron con el caso de colusión? Claro, lo que sucede, este caso, el principal, ya se había formalizado, y posteriormente, ya en el año 2017, nosotros acusamos a dos personas. Era el presidente del comité especial y la representante del consorcio. Entonces, este caso ya estaba judicializado. Incluso hubo la intención de que la jueza que estuvo viendo este caso trató de inhibirse y que este caso, el principal, también tuviera la misma suerte que el otro caso que está en investigación preliminar y lo pueda ver el equipo especial. Sin embargo, esto fue apelado en su oportunidad y finalmente la sala decidió que esto se quedara en mi despacho y obviamente en el juzgado anticorrupción de Lima. Y es por eso que se está viendo una carpeta en mi despacho y la otra investigación preliminar. ¿Por qué cuando se paga Chacria hay toda una discusión sobre si hay alguna controvencia o algún juicio pendiente o alguna acusación pendiente con Odebrecht? ¿No es cierto? Y se dice que no porque no se había formalizado todavía denuncia por el caso del gasoducto, que simplemente está en una investigación preliminar. Usted ya tenía una denuncia concreta. Lo que le puedo decir para recordar cómo ha sucedido, ya en el año 2015 esto ya estaba formalizado, ya estaba judicializado y en el año 2017 ya se hizo la acusación. Tanto es así que el año pasado, el año 2019, hemos entrado a la etapa de oralización del requerimiento acusatorio. Se ha debatido todo lo que son los hechos. La tipificación, estamos en la etapa intermedia. Recién ahora el juez en esta carpeta principal va a decidir si esta causa se va a archivar, se va a sobrecer o finalmente va a decir si pasa a juicio oral y es donde se van a actuar los medios probatorios. De acuerdo. Preguntas. Entonces, en el 2017 se anula el contrato con Odebrecht. El juicio continúa, el que usted está llevando a cabo continúa porque da lo mismo si el contrato existe o no existe. Igual los delitos se tienen que seguir investigando. Exacto. ¿En qué afecta el hecho de que el Estado tenga una controversia por contrato con respecto a un juicio que se está llevando en paralelo sobre esa materia? Me explico. Una cosa es el MEF, ¿no es cierto? Exacto. El Ministerio de Energía y Minas que han firmado un contrato y otra cosa son las acciones que hace el Poder Judicial y la Fiscalía para fiscalizar que esto se haya hecho sin delitos. Entonces, ¿ustedes están al tanto, por ejemplo, de lo que pasa con la empresa Odebrecht y el Estado peruano en materia de las decisiones que se toman con respecto al contrato? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que separar esa situación. Así es. Lo único que nosotros vemos es la conducta de relevancia penal. Y en ese sentido, finalmente nosotros como Fiscalía pediremos ante el órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial, que lo sancione penalmente. Penalmente. Si lo condena o no los condena. Es un tema de ver si hay pena prioritaria. Y finalmente, a raíz de la comisión de este delito, pueda o no haber una reparación civil. Y se pueden ya verificar las consecuencias. O sea, el que une ambos aspectos o podría unir ambos aspectos es Procuraduría. Claro, la Procuraduría podría unir ahí los términos. ¿Su opinión sobre el hecho de que hayamos terminado con Odebrecht por este caso del gasoducto en SEADIN? Claro, y esa es una opinión totalmente personal. Quiero separar ese tema porque yo tendría que ser netamente objetivo. Yo como peruano lamento esta situación que está pasando. Porque finalmente sabemos, porque la misma empresa ha reconocido que habría corrompido a varios funcionarios peruanos en otras obras. Y para mí, como peruano, me da tanta pena que el Estado haya perdido esta oportunidad de poder construir los tubos para poder traer gas. Y todos nos podemos ser beneficiados. Lamentablemente, el día de hoy no lo tenemos. Además, esta empresa nos está demandando para que le podamos pagar. Bueno, ya ellos tienen sus argumentos, sus fundamentos. No me voy a meter en ese punto. Será el Estado quien también reaccione y haga valer todos sus derechos en este... Perfecto, doctor Avia. Pasemos al tema de Lucía del León. La verdad que sus declaraciones y sus revelaciones sobre el caso de Lucía del León son realmente impresionantes. El grado de corrupción. Ayúdenme para tratar de entender el caso completo. Entendemos a los intocables ediles, ¿no es cierto? Que es una mafia de la Municipalidad de La Victoria, básicamente, que hacían lo que les daba la gana. Una de las cosas más duras de leer es que cobraban cupos a gente muy humilde. A informales, a personas del mercado de fruta, a gente que trabaja en Gamarra. Y supongo que con eso hacían su caja. Sí, pues efectivamente, presuntamente, se había cometido una serie de abusos, ¿no? Sobre todo, básicamente, a los comerciantes, a los ambulantes informales. Y que se les hacía cobros de manera diaria, de manera frecuente. Y a veces se aplicaba la fuerza también para poderlo... Estaba incluido serenazgo. Recuerdo que el señor Forzaibota a todo el serenazgo cuando entra, porque estaba coludido con todas estas mafias de cobro de cupos y de cobro de coimas. Sí, exactamente. Lo que sucede acá, ya lo he dicho y ya lo he señalado, se trataría de una, no de una pequeña banda, pues estamos hablando de una organización, una presunta organización criminal que se habría hecho de negocios dentro de la municipalidad de La Victoria. Y a su vez, este aparato se habría expandido en otros estamentos del Estado. Ahí quiero llegar en un momento. Ya sería grave que solo se hubieran dedicado a la extorsión en la calle, pero se dedican a cosas más grandes. Como, por ejemplo, usar los recursos de la municipalidad para hacer obras de pésima calidad, ¿no es cierto? Y para además contratarse entre ellos amigos y farrearse la plata. ¿Cuál era el lugar de la señora Luciana León en esta mafia? Usted la acusa de ser su el brazo político. Por favor, explíquenle al público qué cosa hacía exactamente la señora Luciana León para recibir 20 mil soles mensuales como un sueldo extra de esta mafia de La Victoria. Claro, nosotros a raíz de las investigaciones hemos ido determinando los brazos de esta presunta organización criminal, a los cuales nosotros hemos ido identificando. Teníamos un brazo armado, teníamos un brazo de protección policial, luego hemos ido identificando un brazo político y legal. Básicamente, ¿por qué? Porque se trataría de personas que estaban trabajando en el Congreso que los apoyarían a esta presunta organización justamente para hacerse de proyectos. Recordemos que un congresista no tiene dentro de sus funciones impulsar proyectos de nadie. ¿Es cierto? Su labor es de representar, fiscalizar y legislar. La señora Luciana León, me imagino, ¿no? Queremos hacer una pista, ¿no? Usted tiene además dos casos, sobre el parque, la unión, y el mejoramiento y la construcción de la avenida Palermo, ¿no es cierto? La municipalidad necesita que le aprobaran esos proyectos. ¿Qué le pedía a Luciana León? ¿Para qué iba Luciana León al Ministerio de Vivienda? Claro, porque para hacerle más sencillo y simple, lo que se trata es que el MEF es el que da la plata, pues es el que tiene la plata en el Estado. Y muchas de las municipalidades le solicitan al MEF que les habiliten ese presupuesto. Así es, que les dé el cheque, ¿no es cierto? Para que puedan usar la plata. Para que puedan usar la plata. Y en ese sentido se estaban haciendo esos trámites justamente para el mejoramiento de obras, etcétera, etcétera, o para la construcción de pistas. Y obviamente son presupuestos millonarios que salen para esta municipalidad. Y a veces existen ciertos requisitos que necesita el MEF para poderlos habilitar, porque si no las tienen, simplemente no las van a dar. Cantidad de gente esperando que se le apruebe su proyecto. Y esto es una práctica, como ya le dije también, no solamente es de la municipalidad de La Victoria, estamos hablando en todo nuestro país, que normalmente pasa y a veces, lamentablemente, no es el único caso. Seguramente será el tema de La Victoria que es más emblemático, un caso más sonado. Hemos tenido investigaciones de muchas municipalidades del interior del país que vienen acá y se buscan contactos en el MEF. Y finalmente hay... Y en el Congreso de la República también. En el Congreso de la República. Porque acá lo perverso de esto, doctora Avía, es que no solo consiguen el visto bueno del MEF, sino que se contratan entre ellos y encima se roban la plata de la obra. Claro. Porque uno dijera, bueno, vamos a ponerlo así. Bueno, si lo que están haciendo es un esfuerzo sobrehumano para que salga adelante el proyecto, vaya y pase. Pero no, es para que salga el proyecto para robarse la plata, no para hacer la obra. Correcto. Porque acá lo criticable, incluso podrían decir, podrían afirmar que esto era un tema de trámite, de impulso, de ayudar a la municipalidad, etc. Pero lo que se critica, lo que se debe criticar es que finalmente, o sea, uno hace un tema y está cobrando por esa situación. Luciana León cobraba aparentemente, según los indicios que ustedes han obtenido, porque tienen 17 colaboradores eficaces, solo en el caso de los intocables ediles. Sí, solamente en este caso. Tener 17 colaboradores eficaces quiere decir que eran un montón de gente, ¿no? Por eso que, o sea, hay que entender, si nosotros tenemos 17 cuadernos de colaboración, ¿qué quiere decir? Que hay toda una estructura de esta presunta organización criminal. De acuerdo. Entonces, es una situación que todos los peruanos pasan, saben, conocen, escuchan, que pasan no solamente en el tema de la municipalidad de La Victoria, sino en muchos gobiernos municipales y gobiernos regionales. De acuerdo. De acuerdo con la información que usted ha ido recopilando, y con los WhatsApps y con las incautaciones que se han hecho en los domicilios que han trascendido, había varias modalidades de pago. El tamal, que eran los 20 mil soles mensuales que recibía la señora Lucena León vía su asesora, por lo menos esas son las teorías, solo estamos hablando en plan teoría porque es una investigación. Sí, correcto. Además le daban el 20% de la obra que lograban sacar adelante. Sí, por ejemplo, para ser bien objetivos, lo que nos estamos refiriendo en este caso, en esta investigación, son tratativas que se realizaban vía telefónica. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta de estas tratativas? Porque ya se habían interceptado varios números telefónicos, sobre todo a los principales integrantes de esta organización criminal. O sea, ustedes no estaban presidiendo a la señora Lucena León, ustedes estaban presidiendo a los intocables ediles. Todos los miembros de esta organización teníamos más de ciento y tantos números debidamente interceptados. Y usted se imaginará, pues, en ese tema de las llamadas, ha entrado una llamada al señor, presuntamente el señor, involucrado al señor Alexander Peña. Que es el financista, digamos, en el caso económico. Y es que ahí nos damos cuenta cuando se hacen los reexámenes. ¿Por qué? Porque la información nos las proporcionan los aspirantes a colaboración eficaz. De que en tal fecha, en tal día, habrían hecho esto y tal cual. Los ministros con los que la señora Lucena León tuvo oportunidad de reunirse, en este caso son tres los ministros que han pasado por, digamos, a los que la señora León se ha acercado. El ministro Edmert Trujillo, el ministro Piqué y el ministro Carlos Bruss. Los tres pertenecientes al sector de vivienda, tengo entendido. ¿Qué grado de involucramiento tienen en una investigación de esta naturaleza? Claro, nosotros tenemos, creo que adelanté en su momento de manera general y por obvias razones, porque esta información está en cuadernos de colaboración. Si hay, yo adelanté, señalé, hay nombres de congresistas, hay nombres de funcionarios de estos entes del Estado, estamos hablando del Poder Ejecutivo, están ya identificados estos nombres. Lo que estamos haciendo es corroborar los vínculos y las tratativas que pudieron haber tenido estas personas. Tanto es así, para sorpresas de nosotros es que una persona se presentó de manera voluntaria y empezó a colaborar, a decir, con nosotros. Y en ese sentido yo agradezco también, creo que también es parte de que hay ciertas personas que están tomando conciencia y se están acercando, porque finalmente no quieren verse involucrados y por lo menos buscan algún tipo de beneficio. Al señor Forsyth casi ha tenido que andar hasta con chaleco antibalas por meterse con las mafias de la victoria. ¿Usted está amenazado? En su momento le manifesté y también por un tema también de valía. No quiero hacerme la víctima porque de todas maneras, si yo me preocupara quién me amenaza y quién no me amenaza, me desconcentraría de mi trabajo. ¿Tiene suficiente resguardo policial? Sí, yo agradezco en ese sentido al Ministerio del Interior, que sí me da toda la protección necesaria. No, doctor, no agradezca. Es la obligación del Ministerio del Interior. Es la obligación del Estado. Es la que le tiene que dar. Definitivamente. Ahora, la señora Luciana León, hasta el momento lo único que se puede hacer con ella es impedirle la salida del país, que se le ha otorgado un impedimento de salida del país por 36 meses. Ahorita goza de inmunidad parlamentaria hasta que termine la comisión permanente, luego goza de esa inmunidad 30 días más, y luego tiene un antejuicio político. Exacto. ¿Cuál sería su pedido al próximo Congreso? Claro. Ahora, lo que tenemos que entender también, si bien es cierto, toda esta investigación nace de mi despacho, pero dado la condición de ella como congresista en nuestro país, por ser una persona aforada, lo está investigando, lo está viendo directamente la Fiscalía de la Nación. Es la señora Zoraida Abaralos la que está autorizada a pedir que su impedimento salida del país. Exactamente, es como ha ocurrido en estos días, y finalmente todos los que no son aforados lo está viendo mi despacho. Sin embargo, ambas investigaciones están estrechamente vinculadas. ¿Y confía usted en que el próximo Congreso le permita que la investiguen? Porque ya sabemos que cuando uno tiene derecho ante juicio político se puede blindar a una persona. No, yo pienso que todas las personas acá, incluso los nuevos congresistas que están ingresando, son personas sumamente inteligentes y exactamente tienen que contribuir y buscar un cambio en estas situaciones. La señora Luciana León recibió aparentemente un sueldo mensual, lo que quiere decir que haría varias. O sea, para que tenga un sueldo mensual tienes que estar al servicio de alguien durante todo el tiempo. Recibió un monto porcentual de las obras y es verdad lo de la plata del matrimonio, que pidió 10 mil dólares para su matrimonio. Claro, hay información que salió en los medios de comunicación y esa información es de carácter reservada. Hay que corroborar simplemente para no ahuyentar a la persona. Ahuyentar, de acuerdo, pero digamos que eso es lo que ha trascendido. O sea, que la boda de la señora Luciana León, que no debe haber sido barata, porque basta ver las fotos, se pagó en parte con la plata que le quitaban a los ambulantes. De las calles, si es que tal cosa se corrobora. Claro, sí, exactamente. Bueno, hay un tema importante porque ya desde el caso Business Track, y con esto vamos cerrando, doctora Avia, el señor Rómulo León, sobre un caso que nunca se terminó de investigar cómo debía ser, presentaba a la señora Luciana León como su contacto para cualquiera que necesitara algo en el Congreso de la República. Es decir, la figura no es pues reciente. La señora Luciana León podría haber tenido antecedentes de estar cumpliendo con esta función desde antes de los intocables ediles. ¿Hasta dónde puede llegar su investigación? ¿Solo en este caso o se puede extender buscando si ella u otros congresistas estuvieron haciendo lo mismo? Sí, exactamente. Y yo entiendo también que el señor Rómulo León está tratando de colaborar con nosotros. Y hay un testigo en reserva que tenemos que exactamente nos ha comunicado su deseo y su voluntad. Finalmente habrá que... ¿Con colaborar con ustedes en contra de su hermana? No le puedo adelantar absolutamente nada al respecto. Simplemente le debo decir en líneas generales. Entonces eso está en evaluación. ¿Usted está evaluando? Porque en este caso no sería colaborar eficaz, sino testigo protegido. Entendemos si es que está involucrado en el acto criminal. Sí, lo que le digo es que habría un testigo protegido que no necesariamente es el señor Rómulo León. Que nos está brindando información y obviamente está lleno a colaborar. Obviamente hay que mantener en reserva su identidad. Muy bien. Bueno, doctora Aria, vamos a ver entonces cómo va con su investigación. ¿Cómo calificaría esto que le ha tocado investigar? Sí, es este... ¿Qué cosa? Porque usted dice que son redes de corrupción a lo largo y ancho de todo el Estado. Sí, lo que sucede, algo que todo el mundo sabe que era irregular o hasta ilegal, finalmente se ha ido convirtiendo en algo normal. Normal. Y esa situación ha convertido, les ha dado fuerza que cada día más y más vaya expandiendo esta situación. Pero debiera, y con esos días sí terminamos, le prometo, un ministro que recibe un congresista que está empujando una obra, cuando sabemos que no es su función, que a ellos no les corresponde ir a pedir ese tipo de favores, debería haber un tipo de protocolo que diga, mire señor, estos no son las vías, vaya usted, presente usted un mes de partes y ya lo veremos. Pero hay algo que debemos saber todos los peruanos y debemos estar alertas. Lo que se trata en toda esta situación, y lo entiendo de esa manera, es que en el Estado se da intercambio de favores. Entonces, en la política, en el gobierno, pues se dan esos tipos de intercambios de favores. No, de hecho, en el caso de Business Track, en las conversaciones de Rómulo León Padres, se escucha, ya, gracias por recibirnos, yo te voy a contactar con Luciana para que te vea tal tema en el Congreso. Se lo dicen a viceministros y ministros, o sea, era una por otra. Lo que sucede es que lo que todo el mundo sabe, lo que sospecha de lo que pasa en el Estado, en este caso puntual, es que estamos encontrando evidencia. Pero además hay que decirlo, doctor Avia, los congresistas no son gestores de intereses, no son lobistas, no pueden funcionar como tales, tienen otras funciones. Doctor Avia, le deseamos muchísima suerte en esta investigación. Realmente interesante lo que está destapando, y bueno, suponemos que a la señora Luciana León se le puede terminar pidiendo, yo sé que no está dentro de sus facultades, lo va a tener que hacer la doctora Avalos, prisión preventiva en su momento. Eso seguramente ya le corresponderá a evaluar a la fiscal de la Nación y a quien se le agradece por todo el apoyo que nos viene dando, y definitivamente nosotros tenemos que hacer realmente una lucha frontal con el tema de corrupción. Y tienen que además estar todos alineados con la misma mirada. Aunque no es fácil, le diría, no es fácil, muy complicado. Muy bien, doctor Avia, muchísimas gracias. Si ustedes revisan, por ejemplo, las declaraciones de Rómulo León cuando se investigaba el caso Business Track, Rómulo León le decía a los ministros o viceministros que los recibían, ahí tienes a Lucianita. Luciana León parece que tuvo, como buena parte de su carrera política, que hacer de llevadera de encargos y de gestora de intereses nada santos. Le agradecemos a la doctora Avia que ha estado con nosotros, él es el fiscal anticorrupción que ve el caso de Luciana León, que vea un aspecto del caso gasoducto que también se inició hace varios años. Ya volvemos.